Evo manera sensual Fui bo presencia por turondones no Ma ninguey ca conchey E tu gente cree saber Si po bebo sou ma amiga o jo ma bo No te mani a copo un senta y un estudar Passa na bo un preciob y un trocar Ma voy que te malfe de mi Que a ne sabe si no te existi No te pagaste ni alguien ni pa dame o no No te mani a copo un senta y un trocar No te mani a copo un senta y un trocar No te mani a copo un senta y un trocar Ma ninguey a copo un senta y un trocar Que le preguntaba pa danza ma coraje No te mani a copo un senta y un trocar No te mani a copo un senta y un trocar No te mani a copo un senta y un trocar Mi ni na xai abranca Mi ni na xai abranca Un bo quien 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 xai abranca Flam, donde el poder Biflame, biflame Y donde el botaba Y en la que sea blanca Boquen, sea blanca Flam, donde el poder Biflame, biflame Y donde el botaba Biflame, donde el botaba Biflame, biflame Biflame, biflame Biflame, biflame Biflame, biflame